Lo que más estropea el pelo son las agresiones externas. El tratamiento de Choque Total Repair 5 concentra en una mascarilla diaria todo el poder reparador del serum. Nutre y repara los 5 problemas de un pelo dañado y sin apelmazar. Tu cabello lleno de vida y más sano. El Vive Total Repair 5 de L'Oreal. 5 problemas, una solución.